¡Suscríbete al canal! 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 Porque no, no, no. No, no. Eh, Jess. Dónde está. No, no, no. Dónde está. Dónde está. Ah. Ehh en mi nombre... Ah, esto es tu la división se en con no Eh, no, no. Si quieres ir a casa, se te ira a casa. Antes de ir a casa, te ira a casa. Número 2, hablas inglés. Todos los hablas de educación, ok? No hablas inglés. Si no entiendo, te ira a casa.